Bueno, estamos en el living de COU, empezando el segundo bloque para contarles una historia hermosa realmente y que tiene que ver con dos protagonistas que se multiplicaron, por decirlo así. Está Víctor y Jorge de Adopten Niñas Grandes, primero porque son parte de este grupo y también son parte de una gran familia cuando adoptaron a seis chicos hermanitos de Salta. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero que me cuenten un poquito cómo fue la historia esto, ¿Cómo hicieron ustedes dos parejas de acá a Córdoba y decidieron adoptar seis chicos hermanitos de Salta? Sí, todo surgió por una convocatoria pública, había salido en el Ruaga informando que había seis hermanitos en condiciones de adoptabilidad. ¿Que lo vieron por tele? Nosotros lo vimos por televisión y ahí no hicimos nada y esto fue en junio del 2021, en agosto del 2021 volvió a salir la convocatoria en el Ruaga y ahí Víctor mandó un mail consultando y bueno, del juzgado se comunicaron con nosotros, nos preguntaron si queríamos hacer las entrevistas de despeje y bueno, completar los formularios porque en este caso cuando es una convocatoria pública no es necesario estar inscripto en el registro único de adopción. Y bueno, allá fuimos, nos presentamos, fuimos los únicos en todo el país que lo hicieron y bueno, avanzamos todos los pasos que eran necesarios para la adopción de los seis. Víctor, ¿cómo fue por ahí la llegada esa a Salta? La primera vez que fueron y ya estaban encaminados ahí. La primera vez nos volvimos de Salta en realidad con muchas ganas de conocerlos a los chicos. El primer viaje fue un poco para completar todo lo que es la inscripción, las entrevistas y demás y como decimos siempre nosotros a modo de broma, después que nos hicieron todas las entrevistas dijimos no nos llaman más, pasamos todos los test psicológicos y demás y dijimos acá se corta todo el proceso, pero no. Bueno, nos dijeron, bueno, esto puede tardar y en realidad a los poquitos días ya estábamos fijando fecha para una visita nueva a Salta ya con el mensaje de que la jueza nos quería conocer. Caímos en octubre, 21 de octubre, a conocerla a la jueza y para nuestra sorpresa no era solo la jueza, era la jueza, los equipos técnicos, una sala enorme y éramos muchísimas personas ahí. Y en realidad, bueno, la jueza nos terminó de explicar que habíamos sido elegidos y que a partir de ese día comenzaba el proceso de vinculación y que ahí sí ya podíamos ir a conocer a los chicos. ¿Cómo es el proceso de vinculación? El proceso de vinculación fue cortito en nuestro caso. Los chicos, si por ellos hubiese sido ese primer día, ya se venían con nosotros. Los fuimos a conocer, ellos habían acordado de esconderse en la casa donde estaban para sorprendernos y bueno, cuando abrimos la puerta ellos salieron corriendo, no se aguantaron, nos abrazaron. Y ahí empezamos, ese primer día los llevamos a almorzar, a salir a dar una vuelta y ese primer día ya nos decían papás. Los dos más grandes habían dicho que no nos iban a decir papá y al final de la tarde se le escapó al más grande decir papá, ¿cómo es tal cosa? Y ahí todo, le dijo papá, le dijo papá. Y bueno, a partir de ahí ya comenzó la vinculación. Lo hicimos por videollamada en muchas ocasiones, casi dos veces al día para calmar la ansiedad de ellos porque ellos vieron nuestra vuelta a Córdoba como un abandono, digamos. Claro, difícil. Y la vuelta a Córdoba fue en realidad para nosotros empezar a acomodar la casa, cambiar autos y todo lo que requiere tener una familia de ocho personas. Así que bueno, eso duró hasta que ellos terminaron las clases en diciembre y en diciembre la jueza nos dio la guarda de adopción para que ellos pudieran viajar con nosotros acá a Córdoba. Así que el 17 de diciembre del 2021 ellos vinieron acá a Córdoba con nosotros. Y ahí agarraron, claro, fin del ciclo escolar y principio de vacaciones para terminar de adaptarse a Córdoba, al cambio en general, ¿o no? Exacto, fue un cambio para todos, tanto para ellos como para nosotros. Y la verdad que fue increíble la adaptación, lo rápido que fue y cómo nos amoldamos como familia, que fue también increíble. Eso hizo que el seguimiento del juzgado también fuese mucho más ágil y rápido. Y bueno, al cumplirse el año de nuestra primera entrevista de despeje, que se cumplía en septiembre, la jueza nos dio la adopción definitiva. O sea que todo el proceso duró un año exacto. Bueno, estaba pensando justamente en eso. Fue bastante rápido y en general se suele decir que los trámites de adopción son muy burocráticos, que es difícil. ¿Es tan así o cómo sucede? A partir de nuestra experiencia, que en esto sabemos que tiene mucho que ver el juzgado con el que empezás a interactuar, los equipos técnicos con los que empezás a trabajar. Y la verdad que en nuestro caso, siempre lo decimos la gente de Salta, nos recibió muy bien todo el proceso de inscripción, que por ahí se lo presenta como algo muy complejo. Fueron, sí, juntar documentación que en su momento, gracias a la pandemia, por decirlo de alguna forma, se transmitaba digital. Entonces, se envió todo digital. Cuando nosotros viajamos la primera vez, tuvimos que presentar un solo documento papel, que era el que no se podía mandar, digamos, por mail. Y completamos las entrevistas con ellos allá. O sea, nos han facilitado realmente todo el proceso y esto hizo que realmente en un año podamos cerrar nosotros, digamos, la selección, la vinculación y después el juicio, propiamente dicho, para llegar a la adopción. ¿Y cómo están ustedes a un año y medio de la convivencia, de los cambios de la casa, cambio de auto, qué hicieron? Bueno, sí, ampliamos la casa, tuvimos que hacer dos dormitorios para ellos, hicimos dos baños, cambiamos el auto, tenemos una van ahora, nos movemos en una van toda la familia. Si no, imposible. Exactamente. Pero bueno, como decimos siempre, uno no estaba preparado para traer a seis chicos a nuestro hogar y eso desmistifica un poco esto de que adoptar es difícil porque no tengo la casa preparada o no tengo los medios. Bueno, todo va surgiendo y todo va, es el día a día, entonces lo que nosotros hacemos en esta campaña de Adopten Niñas Grandes es desmistificar este tipo de pensamientos que tienen de que es engorroso, de que tengo que tener la casa lista o que tengo que tener los medios. Bueno, creo que es animarse y el día a día te va llevando y te va acomodando las cosas como para que se dé todo y la convivencia sea buena y que los chicos puedan estar bien. Ellos lo único que piden es una familia y alguien que los quiera. Estar juntos. Entonces, estar juntos. Entonces, en eso creo que hay que enfocarse más que en la burocracia o en los medios que uno necesite para solventar. ¿Y ustedes se sintieron acompañados por Adopten Niñas Grandes? ¿Llegaron después? ¿Cómo fue? Nosotros llegamos después, una vez que ya los chicos estaban con nosotros en casa. En realidad el contacto vino justamente por los medios y nos dijeron que estaba este grupo en funcionamiento y ahí nos sumamos y la verdad es que encontramos muchos elementos en común y la verdad es que estamos trabajando en muchas líneas desde hace ya tiempo, desde, bueno, por ahí los vivos de Instagram y los de Twitter, ahora con algunas presentaciones en TikTok, es decir, tratamos de marcar mucha presencia en redes, un libro que acaba de salir donde hay todo material que pueda, a ver, que es necesario consultar para aquellos que están como que dando sus primeros pasos en la adopción. Y siempre decimos lo mismo, no somos equipos técnicos, no somos especialistas en ninguno de los grandes temas que incluyen la adopción, pero sí somos familias reales. ¿Estamos en el día a día? Estamos en el día a día. El elemento en común es que todos hemos adoptado niñas grandes, entonces todos hemos pasado por ese proceso y desde ahí estamos como que concientizando, tratando de derromantizar algunas cosas que tienen que ver con la adopción y tratando sobre todo que la gente se anime. Hay muchos niños grandes que están en condiciones de adoptabilidad y que no están encontrando esa familia que están buscando. Víctor, Jorge, muchísimas gracias por venir, por estar aquí en Ciudad U. Los esperamos, seguro, para que nos sigan contando de la vida de los chicos, de cómo están. Sí, sí. Y bueno, y seguir haciendo campaña también para que se adopten más niñas grandes que necesitan una familia. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en Ciudad U Random TV y seguimos con más.